Bienvenidos a la ceremonia de graduación del SAI Institute Madrid. Muchísimas gracias a todos, principalmente al equipo de SAI, porque sois unos craques. Lo mejorcito de la industria y que nos va a permitir a toda nuestra promoción en conseguir realmente introducirnos en los puestos principales de la industria. La magia de SAI es que es una familia y te dan este premio o no. Tú entras aquí en una sinergia en la que es la que te hace competir y la que te hace sentir y es esta esfera especial la que hace de SAI completamente diferente a cualquier otro sitio. Enhorabuena chicos y un fuerte aplauso para todos vosotros. ¡Gracias!